Bienvenidos a este seminario, a este webinar que organizamos con San Juan de Beo y SOM, Salud Mental 360. Este webinar que creo que es un tema fundamental como es Derechos y Salud Mental hacia la capacidad jurídica universal. Y yo me presento, soy Begoña Román, soy profesora de ética en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Voy a moderar este debate y enseguida os presento un poquito las reglas del juego. Mirad, María Ángel Sporchas Roch es profesora de la Universidad de Girona y es consultora en Derechos y Discapacidad. Y nos va a hacer su presentación sobre la regulación de la capacidad jurídica, la perspectiva internacional comparada. Y esto es especialmente interesante porque sabemos y os doy especialmente la bienvenida a los hispanohablantes de Latinoamérica que os habéis apuntado con vuestras franjas horarias, con vuestros usos horarios a nuestro seminario. Por lo tanto, especialmente a los dos también una cálida bienvenida. Luego de María Ángel nos va a intervenir Silvia Ventura, más. Veinte años magistrada especializada en capacidad de internamiento psiquiátricos. Silvia es presidenta del Comité de Ética Asistencial de la Fundación Congrés Catalán de Salud Mental. Es patrona de la Fundación Madals Mentales de Cataluña y autora del libro en catalán es Gojos a Cataluña, 1850-2000. En castellano es Los Locos en Cataluña, en esa franja de 1850 a 2000. Y el título de su presentación será La capacidad jurídica, actualidad y futuro de la legislación, nuevos retos. Le seguirá Jose María Solé y Chavero, que también es abogado, pero le conocemos en este ámbito como director de Support Girona, pero es una gran activista y consultora internacional en materia de derechos humanos y discapacidad, así como en el cambio estratégico en gestión de organizaciones de servicios sociales. Es miembro de diferentes patronatos en Instituto y Consejo Social Instituto Goodman, la Fundación DRISA, la Fundación I Social, Fundación Campus Arnau de Scala. Y en el ámbito internacional es miembro del Consejo de Administración EASPD, con la cartera de vida independiente, y participa en los World Congress on Adults Warriorship desde el 2014. El título de la presentación, Repercusiones de la capacidad jurídica universal en la actividad asistencial de los servicios y entidades. Retos y buenas prácticas. Por tanto, ahora ya vamos al ámbito no de los jurídicos, sino al ámbito de los servicios y las organizaciones. Le seguirá Josep Pifarré Paradero, que es director médico de San Joan de Déu en las Terras de Lleida, y presentará Repercusiones de la capacidad jurídica universal en la práctica asistencial. Y la última ponente será Beatriz Tarancón Sánchez, que es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, y colaboradora, fundamental, en primera persona, de Activamente Cataluña Asociación de la Comisión de Derechos Humanos. Y nos presentará Capacidad Jurídica Universal, la perspectiva y vivencia de la persona con problemática de salud mental. Bien, dicho eso, deciros que me va a tocar el trabajo este de moderar, que ellos, los ponentes, saben que tenemos muy poquito tiempo, pero vamos a proteicamente condensarlo para que sea bueno de digerir. Tenemos 12-13 minutos por ponente, de manera que, imaginad, va a ser muy dinámica la actividad. Por lo tanto, os pido plena atención y empiezo yo contextualizando un poquito esta importantísima cuestión de la capacidad jurídica universal. Dejadme explicar simplemente tres ideas. La primera, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué hace falta un webinar donde abordemos esto de los derechos y la salud mental hacia la capacidad jurídica universal? Bueno, pues mi respuesta es porque tenemos problemas. Porque la capacidad jurídica no es universal y no lo ha sido durante mucho tiempo, a pesar de que presumamos de constituciones y sistemas democráticos. Y las personas que han sido tradicionalmente, sistemáticamente, por el sistema, marginadas, han sido las personas claramente con discapacidad y, en concreto, también las personas con trastorno mental. A mí me gusta decir que en el siglo XX-XXI la filosofía no puede dejar de ser pragmatista, es decir, pensamos porque tenemos problemas. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque tenemos un problema en el trato y la vida a la que condenamos a la persona a la que se le priva de capacidad jurídica, por tanto, a una capacidad jurídica que no es universal. Y tenía que venir en 2006, con esta Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a recordarnos, a inicios del siglo XXI, que tenemos un grave tema pendiente, y es que la capacidad jurídica debería ser universal y no lo está siendo para un colectivo importante, como son todas, de personas. Esta Convención de Nueva York, esta Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nace en el 2006, como sabéis muchos, ratifica a España, pero otros estados en el 2006 nacen, en el 2008 se ratifica, en el 2014 aparecen observaciones porque no se está cumpliendo lo que se ha prometido ratificar, cumplir, y es que hacían falta, y en eso estamos, muchísimos cambios en las regulaciones jurídicas. Y toda regulación jurídica implica dimensiones clínicas, sociales, y además se tienen que integrar, integralmente en un contexto, centrándose en la persona. Y esto va demasiado lento y hace falta pensar en cómo mejorar la regulación, pero también otros temas que son, no únicamente las leyes, condiciones necesarias, pero no suficientes. También hace falta cambiar mentalidades y cambiar servicios y cambiar maneras de formar a los profesionales, etc. Es decir, ¿por qué hablamos de esto? Porque tenemos problemas en el trato y la vida a la que condenamos a las personas con trastorno mental, porque hay un deber jurídico y ético, porque hablamos de derechos, de cambiar leyes, pero también instituciones, y sobre todo, porque hace falta un cambio de mentalidad, de las maneras de pensar. Y eso implica, como estamos diciendo, cambiar leyes, implica cambiar mentalidades, pero también evidenciar, mostrar empíricamente, recogiendo buenas prácticas. Pero estas prácticas buenas no deberían ser propias de gente de buena voluntad, de profesionales vocacionales, organizaciones con vocación y, por tanto, con cierta capacidad heroica. Lo que aquí hoy, en este webinar, vamos a subrayar es que esto es una cuestión de derechos y, por tanto, necesitamos institucionalizarlo, porque no es cuestión de vocaciones ni de diferencias, es una cuestión de derechos y, por tanto, de justicia. Eso es lo que significa capacidad jurídica universal. La segunda idea que quería compartir con vosotros es algunas peculiaridades desde el punto de vista ético de la capacidad jurídica universal, porque le hemos puesto con mucha buena idea el hacia la capacidad jurídica universal. El hacia es porque no estamos, este es el problema, no estamos, pero tenemos que ir para allá. La brújula tiene que ser necesaria, pero también acelerar procesos. Algunas peculiaridades de la ética que querría remarcar sobre esta capacidad jurídica universal. Primero y fundamental, estamos hablando de derecho. La capacidad jurídica universal es un derecho y, por tanto, tiene deberes. Alguien tiene que asumir la responsabilidad de garantizarlos. Y los derechos son bienes, objetos de deseo, primarios. Es decir, condición de posibilidad de otros bienes en los que podremos discrepar. Son bienes primarios, es decir, para cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. ¿Y qué tenemos? ¿Cuál es la oposición? Pues tenemos que la capacidad jurídica en los países, la mayoría de los países, no es, desgraciadamente, una, no es universal, sino que hay muchísimas incapacitaciones totales y, por tanto, los que están privados de la capacidad jurídica universal son muertos civiles. Se les ha condenado, no a una calidad de vida o a un tipo de trato discriminatorio, sino que, además, supone una cierta muerte civil. Es como una especie de condena a una vida metabólico, zoológica y no biográfica, porque se les limita mucho la capacidad de toma de decisiones. Y eso es lo que intentamos superar y suplir. La nuestra es una sociedad, se ha hablado mucho, patriarcal, machista, capitalista, pero también es capacitista y excluye cuando no se tienen esas capacidades. Toda la convención internacional, la convención de Nueva York, está repleta de palabras como inclusión, participación, por supuesto, autonomía, independencia, por eso capacidad jurídica universal, pero también rehabilitación. Y esta palabra es especialmente importante para mí hoy. Y es que, y aquí apelo a mi amigo y colega Josep Ramos, porque con Josep Ramos hemos discutido mucho la pertinencia, o no, yo creo que no, de, y no vamos a discutir, pero es un tema para mí no menor, de si la discapacidad es el mejor colectivo en el que incluir las personas con trastorno mental. Tengo problemas, tengo problemas en incluir el trastorno mental en el ámbito de la discapacidad, pero si vamos a ganar en la causa no hay ningún problema, pero tengo problemas precisamente por la rehabilitación. Porque yo voy a intentar que la persona funcione en un entorno social que tienen, cuando tienen personas, una discapacidad de ceguera o tal, pero yo la rehabilitación no es, el concepto de rehabilitación es muy distinto cuando se habla de trastorno mental y es mucho más exigente, me parece. Y el último, los últimos aspectos que querría abordar con vosotros, ya es el último punto para ceñirme al tiempo, es que los cambios legislativos ayudan, pero son necesarios, pero no son suficientes. Nos hace falta, por supuesto, procedimientos, cómo se hacen las cosas y aquí los jurídicos son fundamentales. Nos hace falta también imaginación para qué, cómo se hace, el qué se hace, pero fundamental, la cuestión ética, por qué se hace, para qué se hace y para quién se hace. Pues se hace porque son personas y, por tanto, tienen derecho a decidir sobre sus vidas y, por tanto, desde un universalismo interactivo, no un universalismo sustitucionista. ¿Cuántas organizaciones han reivindicado él? Nunca nada por nosotros sin nosotros. Nos hace falta, y aquí se va a ver mucho de eso, de retos, de qué cambios, qué buenas prácticas nos hacen falta para que sean no únicamente buenas intenciones de gente con iniciativa, sino que sean institucionalizados y políticamente respaldados. Dicho eso, voy a presentaros ya a María Ángel, que tienes la palabra. Tienes doce minutos. Gracias, María Ángel. Hola, buenas tardes a todos y todos. Bueno, muchas gracias, Begoña, por esta introducción y agradecimientos también a Sánchez Sánchez Shanta y Sánchez Dedeo por la invitación. Especialmente agradecida estoy por poder compartir una mesa, de hecho, con personas que están aquí que admiro mucho y aprecio. Voy a ir al grano. Antes de conocer el caso de la reforma española, sobre la que nos hablará la magistrada Silvia Ventura y de la que estoy deseosa de conocer más, pues yo creo que estamos muchos aquí hoy para conocer más de esta nueva normativa, me pidieron a mí que les hablara brevemente de las reformas del contexto internacional en esta materia, con el tiempo de situarnos y situar así mejor también la nueva normativa española. Las reformas en materia de capacidad jurídica se han sucedido, aislada pero continuadamente, desde la adopción de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Quince años después, a día de hoy, ha habido, yo creo, importantes reformas legales y la expansión de la creación de estas figuras de apoyo a la toma de decisiones que no requieren, que no supeditan a la persona una incapacitación o una muerte civil, como hablaba Begoña. Todas estas nuevas normativas tienden a restringir la incapacitación absoluta, pero suelen mantener formas menos invasivas o más flexibles de sustitución a las decisiones que coexisten con estas nuevas figuras de apoyo. Lo que, de hecho, también quiero decir que no es tan novedoso, pues otros países como Finlandia o Alemania en los años 90 y más recientemente también Italia, ya habían hecho pasos en este sentido. Pero bueno, ciertamente sí que hay una nueva, se puede decir, ola de reformas desencadenadas por la adopción de esta convención y del cambio de mirada a la discapacidad. Así, a modo un poco de lista, entre los países que han llevado a cabo reformas legales en materia de capacidad jurídica de calibre importante o que han adoptado figuras de apoyo a las decisiones posteriores a 2006, están, por ejemplo, Francia, algunos estados de Canadá, Bértica, Letonia, Irlanda, Croacia, Eslovaquia, Brasil también, Israel, Costa Rica, Austria, Perú o Colombia, por ejemplo. Todas las reformas de estos países comparten esta creación de una o varias figuras de apoyo a las decisiones. En esta línea también, solo a modo de mención, a recordar que también el Código Civil Catalán en 2010 introdujo a una figura de apoyo a la toma de decisiones el asistente a la toma de decisiones. O sea, que también hizo una reforma en esta línea, a pesar de que se mantuvo el régimen vigente en materia de incapacitación. Todas estas figuras de apoyo que se crean a raíz de estas reformas, bueno, se pueden encontrar bajo nombres distintos, ¿no? En los países anglosajones se llaman no bien supporter o decision making assistant en Irlanda. Aquí podemos conocer como apoyo asistente. En Costa Rica lo llaman garante para la igualdad jurídica o apoyos en Perú. Pero en cualquier caso, independientemente del nombre con el que se conozcan, todas comparten esta característica de ser formas de apoyo designadas voluntariamente por las personas que las requieren o que las quieren y las necesitan. Y demás que tienen la obligación a las personas que ejercen este apoyo de hacer lo posible para garantizar que la persona pueda tomar decisiones informadas que reflejen su voluntad y preferencias y, por lo tanto, no actúan como sustitutos a la toma de decisiones de las personas que tienen un apoyo. Para ordenar un poco las reformas que ha habido en el contexto global, a lo que he hecho, las he dividido o identificado tres tendencias o corrientes, dependiendo del impacto que han tenido las reformas legales sobre el modelo tradicional de incapacitación y sustitución a la toma de decisiones. Y ahí he podido identificar o he dividido a tres, digamos, tres corrientes o tres tendencias. Esas reformas en las que el sistema antiguo permanece inalterado o existiendo con estos nuevos modelos de apoyo. Esas, en segundo lugar, que suprimen las formas o regímenes más rígidos de sustitución a las decisiones, pero mantienen los más flexibles junto con estos nuevos modelos de apoyo a las decisiones, que de hecho son la mayoría, y, finalmente, esos que han reemplazado totalmente o eliminado totalmente los regímenes de sustitución a las decisiones e impuestos y, en su lugar, han establecido sistemas de apoyo. Esto sería realmente un ámbito. Para poneros algunos ejemplos en cada uno de ellos, en primer lugar, sobre esas reformas en que se mantiene el sistema antiguo, pero coexiste este con nuevos modelos de apoyo, pues, por una cuestión de proximidad, ¿no?, pues, referirme a la reforma que ya os he mencionado del 2010 que se hizo en Cataluña, en el Código Civil Catalán. Se mantuvo la regulación existente, por lo tanto, con la posibilidad todavía de incapacitar de forma absoluta a una persona para casi todos los actos de la vida, ¿no?, y en ponerle un tutor, pero se introduce a la vez esta nueva figura de apoyo que no requiere incapacitación. En este caso, pues, se entiende o se entendió esta opción del asistente a la toma de decisiones como una alternativa a la incapacitación. Pero fue una alternativa, o es una alternativa, porque está vigente todavía a día de hoy del Código Civil Catalán, bueno, la reforma de la que se va a hablar es del Código Civil Español, y estamos pendientes de la reforma del Código Civil Catalán. Esta figura del asistente se limitó, está limitada a personas con discapacidad no incapacitante, dice la norma, y por lo tanto, esa es con un nivel de autonomía bastante elevado. En segundo lugar, esas reformas que suprimen los regímenes más rígidos de sustitución a las decisiones, pero mantienen otros los más flexibles, estas son la mayoría de reformas que han tenido lugar, la mayoría de Estados, pues, del Estado antes, ¿no? Estos optan por mantener la incapacitación y la sustitución de decisiones bajo alguna de sus formas, como podría ser la curatela, ¿no?, que es menos invasiva que la tutela. Optan también habitualmente por incrementar las garantías jurídicas para su aplicación, añadir, por ejemplo, también limitaciones temporales a la incapacitación, y añadir también a menudo límites a los poderes de la persona que ejerce esta representación, la tutela o la curatela. Así, por ejemplo, se introducen criterios como el principio de la medida menos restrictiva, el principio de la necesidad, o la limitación de la duración de la incapacitación. En este sentido, como ejemplo paradigmático, nombrar a la República Checa, que, por ejemplo, estableció, también hizo una reforma en su Código Civil y estableció un límite de tres años para la restricción de la capacidad jurídica, un límite que debía ser revisado y que podía después ser renovado, pero que debía ser revisado cada tres años. Otras reformas obligan, por ejemplo, a que sea la persona afectada o que quiere ese apoyo, o esa persona que tome decisiones por ellas, a que sea ella la que elija el tutor y la que inicie el proceso también. Este es el caso de la reforma de Brasil, que esta vez, pues eso, que únicamente la persona afectada puede iniciar el proceso, con una única excepción, en este caso, para las personas con discapacidad intelectual, para quien también podría iniciarlo en el Ministerio Fiscal. Y en este segundo marco, como curiosidad también mencionar que algunas reformas, como también sería el caso de Brasil o Israel, preven la posibilidad de que una persona incapacitada, que, por ejemplo, que esté bajo una curatela, designe también a una persona de apoyo y, por lo tanto, que coexistan estas distintas figuras de, por un lado, de sustitución a las decisiones y de apoyo a la toma de decisiones. Y, finalmente, a mencionar que sí hay algún país que parece que ha reemplazado, al menos normativamente, totalmente, bueno, ha eliminado totalmente la incapacitación y las ha reemplazado por sistemas de apoyo a las decisiones para adultos, para adultos y por razón de discapacidad. Luego, el caso de los menores, ese es otro tema. Estamos hablando, estoy hablando yo aquí de incapacitación para adultos. Bajo esta tercera corriente, podríamos hablar de la reforma costarriquense, peruana y la colombiana, básicamente, o sea, básicamente y limitadamente. Y, para poner un ejemplo también en este sentido, pues, por ejemplo, en Perú, la norma que se aprobó, si no recuerdo mal, en 2017-18, reconoce explícitamente la plena capacidad jurídica de obrar de todas las personas, incluyendo las personas con discapacidad, independientemente de si usan o no usan los apoyos para su ejercicio. Y eso es muy interesante también, ¿no?, porque vamos a ver cómo prevé esto y después la reforma española. Y introduce una única excepción, que sería una excepción de facto, ¿no?, para esas personas que estén en situación de coma, en ese caso entiende que se puede sustituir a la persona en la toma de decisiones, lo que, por otro lado, es bastante, parece bastante obvio. En Perú, por ejemplo, se entiende el apoyo, pues eso, ¿no?, como una persona designada libremente por la persona que necesita o requiere el apoyo, que no tiene, en general, facultades de representación, excepto cuando así lo quiera o lo establezca exclusivamente la persona. Bueno, en este caso lo podría designar la persona ante un notario o ante un COE. Y para poner, para comparar un poco, el ejemplo de la norma colombiana, esta prevé, a diferencia de la peruana, prevé tres mecanismos muy diferenciados para la designación de los apoyos. Por un lado, los acuerdos de apoyos, las directivas anticipadas y la adjudicación judicial de apoyos. Los acuerdos de apoyos, como indica el nombre, son los acuerdos escritos de los que la persona con discapacidad cuenta, designa por mutuo acuerdo el apoyo de una o varias personas con este fin. La segunda opción, las directivas anticipadas, es un documento escrito, donde la persona señala o indica de forma anticipada sus decisiones, su voluntad y deseo, su futuro personal o también patrimonial. Y también puede designar ahí una o varias personas que se encarguen de garantizar el cumplimiento de lo establecido en ese documento. Sería el que aparece después a las directivas anticipadas que tenemos también en España, pero ampliadas no solo al ámbito de la salud. Y, finalmente, prevé la opción de que se puedan adjudicar apoyos de forma judicial. En este caso, se trataría de un proceso siempre de jurisdicción voluntaria, es decir, que iniciaría la persona interesada. Aunque, excepcionalmente, la norma prevé, o sea, la norma general es que debería ser voluntaria, pero prevé que un tercero puede iniciarlo si se acredita que la persona está completamente imposibilitada para manifestar su voluntad. Y, en ese caso, el juez designaría quién es la persona que exigirá el apoyo. E, incluso, en este caso, es como una excepción que debe la norma colombiana, se prevé la posibilidad que el apoyo sí que pueda tomar decisiones en el lugar de la persona. No sé cómo voy de tiempo, yo creo que ya estoy al límite, o sea, que voy a ir cerrando. A modo, así, pues, de conclusión sobre este análisis tan rápido comparado internacional, decir que, bueno, que sí ha habido muchas, es obvio, ¿no?, que ha habido que en la Convención ha sido la propulsora de reformas legales en los sistemas de incapacitación y tutela, incluso en algunos casos llegándose a abolir, pero que estamos lejos de haberse implementado el mandato del artículo 12. Pensamos que, además de estos países que yo he nombrado rápidamente, los demás países del globo, o la mayoría de los demás países del globo, todos mantienen un sistema de incapacitación parecido al que había o había en España hasta hace poco. Y, nada, decir que, bueno, supongo que también se hablará de ello más adelante, pero decir que la sucesión y la incapacitación en la norma no es suficiente, de hecho ya lo ha remarcado también Begoña, para cumplir con el mandato de la capacidad jurídica universal, ¿no? Cabe también regular los sistemas de apoyo adecuados y suficientes cada vez que den respuesta a las necesidades de las personas. Y, además, no solo regularlos, sino también dotarles de recursos para su efectiva implementación. Y yo lo dejaría aquí, para que no se sea mayor de tiempo, y para dejarlo. Bueno, que hay muchas intervenciones detrás. Gracias, María Ángel, por seguirte también. Silvia Ventura, es tu turno. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a San Joan de Déu y a Begoña por la presentación. Yo quisiera explicarles la actualidad de nuestro sistema legislativo y también la reforma que se está empezando a generar a partir del día 31 de mayo. Vamos a ver, ya se ha comentado aquí que en estos momentos cualquier persona que sufre una discapacidad, la problemática que se genera es muy grande. Y lo que se busca como solución es un procedimiento judicial que termina con una sentencia y esta sentencia lo que suele culminar en un 90% de los casos es una incapacidad total en la que se nombra un tutor que va a sustituir a la zona y resolverle, entre comillas, sus problemas para todo y para siempre. Bien, hay unas premisas sociales para que esto ocurra así, así aquí y en todas las partes de la eficiencia. La persona con discapacidad, mientras tenga salud, mientras tenga un techo que le cubra y cosas para comer, se entiende que se puede dar con un canto en los dientes y que su libertad puede ser no solo matizada, sino que sea familiar o social. Esto se podría evitar en muchos casos, es que hubiera más recursos. En el 2006, Naciones Unidas proclamó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que España ratificó el 2008. Se llama el primer convenio de derechos humanos del siglo XXI, pero es una posibilidad. En definitiva, es que las personas que tengan discapacidad tengan derecho a los que les todas las personas. Es decir, una vida independiente, que no se les suprima la capacidad de educar, es decir, que puedan decidir qué quieren y cómo quieren vivir su vida. Que haya un abandono del sistema de sustitución, un tutor que decide por mí, desde cómo he visto a, si voy a avisar el domingo, por cambiarlo, por lo que se ha llamado a un modelo social, la adopción de un modelo social. Cuando la convención asistida, el Comité de Naciones Unidas para el Alimento del Convenio tiene dos años para hacer un informe y cada cuatro años sigue observando ese país. A España ha tenido reiterados requerimientos desde el año 2011 para que hiciera el cambio legislativo que no implique sustituir la voluntad de las personas de capacidad, con discapacidad, perdón. Hay una gran resistencia a los cambios, por amplios sectores que están implicados en esta temática. Por otro lado, una reivindicación distante de otros sectores. Desde la judicatura, el sector reivindicante reconoció la imperatividad de la convención en nuestra legislación, por aplicación del artículo 10 de la Constitución Española, por sentencia de 24 de junio de 2013, en la que se reconoce que la figura que mejor se adapta a la convención es la curatela y se propugna un traje a medida. Como que eso solamente es jurisprudencial, el marco normativo hasta el 2009, que es cuando tengo datos, el 90% de las sentencias eran de incapacidad total. Esto lo dejo para que lo vean. Y el 31 de mayo entra la Ley de Reforma de Legislación Procesal para el Apoyo de las Personas con Discapacidad en el ejercicio de capacidad jurídica, un nombre complicado. Bien, es una ley de gran trascendencia. Un giro copernineado de 180 grados. No hay una discapacidad. Para mí, el punto clave es el artículo 149. Dice que las medidas de apoyo tendrán por finalidad permitir el pleno desarrollo de su personalidad y desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad. Quien presta el apoyo deberá actuar atendiendo los deseos, preferencias de quien lo requiera, informándola, ayudándola en su comprensión y razonamiento, facilitando que pueda expresar sus diferencias. Y culmina serlo, la autoridad judicial, para asegurar que el ejercicio de las medidas de apoyo sean de esta manera, pondrá la salvaguarda sus oportunas para que se atienda la voluntad, deseos y preferencias la persona que se requiere. Es decir, por primera vez se obliga a escuchar a la persona con discapacidad. ¿Cómo son las medidas de apoyo? Bueno, en primer lugar, tiene una naturaleza voluntaria. La propia persona afectada va a solicitar esa medida de apoyo, que podrá ser igual hecho una curatela, un defensor judicial o un asistente en Cataluña, y al solicitarlo dirá qué es lo que necesita, su función es asistir, aceptando su voluntad, deseos y preferencias, y también deberá designar qué persona quiere que le preste ese apoyo. ¿Qué ocurre cuando la persona discapacitada no solicita el apoyo que precisa? O bien si la solicita voluntariamente, discrepa de lo que le ha puesto el juez en la disciplinaria. Todavía presenta una demanda, pensando legitimadas las mismas personas que está ahora, la propia persona fiscal, el cónyuge, padres, hijos y hermanos. Pero hay unos requisitos de procedibilidad. En primer lugar, deberá acreditarse en las necesidades del apoyo. Es decir, no solo es necesario decir que tiene una persona una enfermedad que haga esquizofrenia, sino que además será preciso un dictamen pericial de profesionales especializados en las ocasiones en el ámbito social y sanitario. El procedimiento, el juez podrá recabar un informe a la entidad pública, pongo interrogantes, no sabemos cuál es, que tenga encomendada la función sexualmente de promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad, o a una entidad de tercer nivel habilitada. Tampoco sabemos cuál es. Esa entidad, la que sea, informará sobre las eventuales medidas de apoyo por ese cargo. Y la autoridad judicial, a la vista de los informes, informará a su vez a la persona con discapacidad de las alternativas existentes para obtener el apoyo que precise. Para que haya alternativas, tiene que ver distintas posibilidades. Si hablamos de una persona enferma mental que necesita una plaza residencial o un piso asistido, ¿con qué servicio se cuenta? Actualmente hay una lista de unos cinco años, con el segundo nivel de discapacidad. Bueno, la resolución que dicta el juez será revisable. El procedimiento, pues, garantizará su participación en condiciones de igualdad, un lenguaje sencillo, claro y accesible, posibilidades de hacerse prender, podrá ser acompañada por una persona en su elección y el Ministerio Fiscal velará a lo largo del procedimiento por la salvaguarda de la voluntad, preferencias y derechos a las personas con discapacidad. Esto ha existido siempre, pero la verdad es que no se ha notado activamente. ¿Cuál es el procedimiento? Ya hemos visto que se entrevistará con la persona con discapacidad, se oirá al cónyuge si es que existe, entonces acordará el juez, a vista de lo solicitado, los dictámenes periciales pertinentes en relación a esta demanda. No pudiendo adoptarse sin previo medita, sin previo dictamen pericial, preceptivo en todo caso, con profesionales especializados, vemos un sanitario, el sanitario está claro cuál es, el social no existe por el momento, y podrá contarse también con profesionales especializados. Digo que no existe redes sociales, que no existe un despacho para el que pueda pedirme que me haga privadamente un informe. Si no vira curador, se le consultará a la persona. Bien, la resolución será proporcionada a las necesidades, atendrán subrayado en todo caso su voluntad, deseos y preferencias, se garantizará los retos a la voluntad y preferencias de la persona, y se revisará, para evitar abusos, se revisarán estas medidas en un plazo máximo de tres años. El juez constituirá entonces una tela, una resolución motivada, determinando cuáles son los actos que necesita la asistencia del jurador, y excepcionalmente, yo tengo que entender que sean casos como, ha dicho Ángel, tan excepcionales como un bomba, el curador asumirá la presencia del asunto, la resolución judicial podrá incluir una medida de prohibición de derechos como hasta ahora. ¿Es incapaz para el gobierno de su vida y administrar sus bienes? No. ¿Necesita apoyo para la resolución? Bien, pero nuestra ley, nuestra ley del 31 de mayo, tiene una excepción muy importante, que es la reserva explícita del artículo 14 de la Convención, la libertad y la seguridad, en el caso del interrumpimiento psiquiátrico raro. Esta excepción contraviene también los informes de los años 2018 y 2019 sobre tratamientos en libertad. son recomendaciones de la relatora especial de los hechos a persona, ustedes saben que la Convención es un texto muy genérico, y los relatores han ido por materias cada año ampliando, recomendando, pisando sobre cada materia. No tengo tiempo, pero les recomiendo en caso de los sanitarios de la salud mental, que se lean estos informes del 18 y del 19, pero que se concluyen en que hay que poner fin en todas las formas de privación de libertad y abstenerse de destinar la financiación a servicios que volven los derechos de la libertad. Bueno, nuestra ley pone unas posiciones adicionales, y es que todos los cuerpos de la Administración de Justicia en sus ámbitos, jueces fiscales, secretarios, funcionarios en general, dan la formación general y específica de medidas de apoyo. También incluyen a médicos forenses y cuerpos asegurados del Estado. Bien, una formación general, ni que sea un curso de dos días, no sirve para un mundo tan complejo como es este. Daría falta una especialización como en otras materias. Así instan los colegios de abogados, procuradores y abogados sociales a que impulsen una formación y sensibilización de sus colegiados. Y sobre todo, el Ministerio de Justicia podrá reconocer a entidades del tercer sector de acción social como colaboradores de Administración de Justicia. Yo entiendo que ese tercer sector de acción social son las fundaciones tutelares. Bueno, eso podrá reconocer, será, lo pone la propia ley, una vez se publique el reglamento para que puedan ser habilitados. Decide que faltan exactamente dos meses y medio para que estas entidades tendrán como misión informar, auxiliar, asistir, aportar conocimiento y colaborar con la Administración de Justicia en materia de asesoramiento. Y aquí, para finalizar, les hago una alerta de la eficacia. Con absoluta urgencia, se precisa que esas restas adicionales se pongan en marcha, que haya mayores recursos humanos para la Administración de Justicia, para sanitarios, para entidades escolares, para atender de forma individualizada a las personas con discapacidad, a sus gustos, preferencias, por donde cursa su vida el día a día, para eso hace falta de tiempo. Medios y servicios para realizar, para hacer realidad el respeto a las necesidades y preferencias sin vulnerar su libertad como hasta ahora. Mayores servicios, mayores pisos asistidos, mayor residencia, mayor número. De lo contrario, este es un bonito texto legal, vacío de contenido, y todo seguirá igual con la presencia de haber mirado. Pero ya será el tutor, pasará a llamarse curador, pero será lo mismo. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Pedimos disculpas porque Silvia tiene tormenta en donde se haya y hemos tenido muchísimas cortes de audición. Mira, habremos de solventarlo, si nos podrás luego compartirle el PowerPoint o así, para que... Sí, claro. Porque ha sido muy denso, muy interesante. Os pedimos disculpas a la audiencia porque éramos conscientes de que muchas veces se cortaba y en algunos sitios supongo que más que en otros. Enseguida paso la palabra a José María Solé. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este acontecimiento, en este webinar. Qué lástima que Silvia tuviera tantos cortes de voz porque seguro que tenía muchas cosas que hemos perdido, quizá, de matiz. En cualquier caso, estoy convencido de que con la esencia ya se habrá visto que estamos ante un cambio legal que no reúne, desde mi punto de vista, los estándares que nos marca la convención y su desarrollo por parte de organismos internacionales, pero que tendremos que saber afrontar y profundizar. En primer lugar, me presento, soy José María Solé, soy abogado y, a ver, lo podríamos definir de muchas maneras, pero vengo del lado oscuro de la fuerza y yo dirijo una organización que nació en el viejo paradigma. Nació en un contexto concreto, en Girona, en el que se pretendía desarrollar una desinstitucionalización. Había un hospital psiquiátrico con 500 personas viviendo allí de diferentes tipos de situaciones y se quería directamente vaciar. hoy este lugar no existe, este espacio manicomial no existe y la larga estancia en Girona se limita a unas 20 personas ya muy mayores, la mayoría que no quisieron salir de aquel espacio que había sido subida durante tantos años. La organización que impulsaba esta desinstitucionalización fuera de ningún plan gubernamental, de ningún presupuesto adicional para hacerlo, sino por una idea de cambiar la práctica de la salud mental e intentar convertirla en una práctica más comunitaria, vio la oportunidad de utilizar la legislación que en materia de derechos del sistema de servicios sociales preveía que existieran organizaciones tutelares y que financiaba el trabajo de estas organizaciones como servicio social especializado que por tanto contaba con herramientas sociales pero a la vez con el marco jurídico en aquel momento estoy hablando de hace 18 años que parecía indiscutible de la incapacitación de la tutela y de las herramientas legales para introducir este servicio en la vida de las personas e intentar acompañarlas en su vida. Todos los planteamientos que nos han venido después con la convención en aquel momento al menos en nuestro entorno no se hablaba de ellos y se veía en cambio como una buena oportunidad de crear un servicio que estuviera disponible para estas personas inicialmente pero para cualquier persona en nuestro entorno una región con 850.000 habitantes en el que alguien pudiera necesitar el apoyo a través de los instrumentos jurídicos que estaban destinados para ello cuando no tuviera familia cuando la familia no quisiera prestar apoyo no pudiera prestar apoyo o directamente fuera apartada por un juez por considerar que no era quien debería prestar este apoyo. Así nació nuestra organización en aquel momento bajo el nombre de Fundación Tutelar de las Comarcas Gironinas y empezamos a desarrollar nuestro trabajo. En primer lugar una de las cosas que marcan nuestras características es que en 18 años nunca hemos dicho que no a vincularnos a cualquier situación de cualquier persona para la que se nos ha solicitado apoyo. Son casi 2.000 personas en estos 18 años en todo tipo de situaciones. Discapacidad psicosocial, luego si quiere Begoña hablamos de terminología y salud mental. Nosotros sí que deseamos utilizar esta porque vincula salud mental con el marco de derechos de la convención y es el que utiliza por ejemplo la Organización Mundial de la Salud precisamente para introducir este marco de derechos en los ámbitos de salud mental personas con discapacidad intelectual muchísimas personas mayores y algunas personas que no sabríamos cómo situar en este esquema tradicional de catalogar la discapacidad en función de diagnósticos pero que a los ojos de los servicios sociales los servicios de salud mental y después de un procedimiento judicial se consideraba que necesitaban este tipo de apoyo a través de las herramientas que existían en ese momento. Nosotros somos de los que hemos podido beneficiarnos de esta forma de financiar servicios porque casi durante mucho tiempo hemos sido el único servicio individualizado solo vinculado con la persona no con ningún lugar no con un espacio residencial o con algún tipo de forma de prestar apoyo a un grupo de personas por un diagnóstico compartido por ejemplo y con una vocación comunitaria más de la mitad de las personas que hoy estamos acompañando 1044 en concreto viven en su propio domicilio están fuera de ningún tipo de recurso social de tipo residencial el resto la otra mitad podemos decir que casi la mitad de esta mitad vive en recursos residenciales que en muchos lugares serían considerados group homes un grupo pequeño reducido de 12 10 8 personas o sea que aún tenemos un reducto muy importante que vive en centros que pueden ser considerados instituciones de forma directa pero apostamos por la vida en comunidad esto sí ya desde el primer momento entre otras cosas porque no teníamos muchos recursos para utilizar en aquella desinstitucionalización incipiente nosotros fuimos engañados por el sistema legal español en el 2009 el tribunal supremo perpetró una sentencia en la que dijo que la convención aunque el fiscal había hecho un recurso muy bien fundamentado casi calcado a la ley que hoy se celebra por muchos perpetró una sentencia en la que decía cosas semejantes a la convención no impide contemplar la incapacitación y la tutela como medidas de apoyo siempre y cuando se utilicen para maximizar derechos y no para limitarlos imaginaros como esto condicionó cualquier posibilidad de por la vía de la interpretación legal se transformar el sistema se dulcificó un poco la teoría del traje a medida que ha explicado antes Silvia el tribunal supremo empezó a introducir ideas de personalización de las sentencias judiciales pero se ha seguido hasta hoy y se va a seguir hasta septiembre en España después de procedimientos judiciales y aún habiendo publicado la reforma como no será vigente hasta el 3 de septiembre se van a seguir dictando sentencias que mencionando el artículo 12 de la convención van a hablar de incapacitación y de tutela para todos los actos de la vida me atrevo a decir nosotros descubrimos que esto era un error cuando en el año 2014 pasan diversas cosas en primer lugar se publica el comentario general número 1 del comité de derechos de las personas con discapacidad donde deja claro el contenido del artículo 12 las obligaciones para los estados y los derechos para las personas allí ya vimos que teníamos que cambiar absolutamente porque no queremos ser una organización del lado oscuro de la fuerza queremos ir hacia la luz aunque sabemos que es muy complicado en aquel momento también conocimos a activistas internacionales Tina Minkovic muchísima gente de la órbita de Naciones Unidas gente que ha posibilitado que hoy estemos hablando en estos términos y Eleanor Fly muchísima gente que nos influenció de tal modo que dijimos nosotros tenemos que hacer evolucionar nuestro servicio desde este viejo paradigma hacia el nuevo sabiendo que tenemos limitaciones importantes porque somos considerados responsables jurídicamente todavía en la vida de muchas personas pero tenemos que aprender a no utilizar estos recursos jurídicos que se nos ponen en las manos para limitar de derechos nunca y así después de un proceso de reflexión introdujimos en nuestro sistema de procedimientos y de calidad por ejemplo la idea de que cuando ante cualquier situación contemplemos el uso de las facultades jurídicas que hoy nos permiten todavía conducir la vida de las personas en algunos casos tenemos el volante el gas el freno y el cambio de marchas la legislación nos lo da las sentencias nos ofrecen esta posibilidad cada vez que utilicemos esto porque no sabemos actuar de otra forma inmediatamente debemos cambiar e intentar acordar con la persona una forma de prestarle apoyo y superar los obstáculos que pueda tener por delante muy difícil porque este acuerdo en principio se va a basar en una relación que no es de igual donde nosotros tenemos unas facultades y la persona no las tiene o socialmente no se las reconoce hizo falta muchísima explicación en nuestro entorno para dar a conocer nuestro cambio nuestro giro pero también utilizamos alguna herramienta se ha hablado de la figura de la asistencia del código civil de Cataluña en la asistencia solo la persona puede solicitar ayuda solo la persona puede organizar o delimitar en qué ámbitos quiere ayuda y solo la persona puede designar quien quiere que le apoye persona individual o persona jurídica pues bien durante los últimos tres años la figura a través de la cual se ha vinculado más gente a nosotros ha sido la asistencia por tanto personas que han voluntariamente explicitado que quieren que les ayudemos han explicado el porqué y nos han dado facultades jurídicas para ayudarles creemos que este es un camino en el ámbito de las fundaciones tutelares que venimos de este viejo paradigma que estamos impregnadas del civilismo y del paternalismo porque la mayoría de leyes civiles nos conducen hacia la protección hacia limitar para evitar daños y riesgos limitar para esto tenemos que abandonar esta idea pero hemos pensado mucho sobre ello yo creo que hemos tenido quizá el mejor sistema de lo viejo se ha hablado de algunas reformas en algunos países de Sudamérica donde estamos en contacto con los activistas que han promovido muchos de estos cambios legales en Perú en Colombia y una de las dificultades que allí van a tener es que algunas personas van a tener verdaderas dificultades para poder escoger apoyos no existen y aquí tenemos una opción desde lo que tenemos que responde a este viejo modelo actuar hacia lo nuevo hacen falta muchas cosas entre otras un reconocimiento de esta capacidad jurídica en todos los ámbitos de la vida de qué servirá que le demos a alguien un papel que diga tienes capacidad jurídica plena si no se le van a alquilar viviendas porque tiene un diagnóstico de salud mental o un comportamiento que se escapa de la norma habrá que buscar mecanismos para garantizar derechos y creemos que la vía de la diversificación de los apoyos puede ser una de ellas nosotros vemos juego para nuestras organizaciones siendo transformadas en este espacio buscando que siempre sea la persona la que pueda escoger entre otras alternativas quien le presta apoyo y buscando también transformar el sistema capacidad jurídica significa también consentimiento informado significa también consentimiento a ser tratado también de salud mental y consentimiento a una intervención por ejemplo hospitalaria esto está fuera de la reforma legal en nuestro país habrá que asumir nuevas formas de proponer a todas las personas que puedan necesitar apoyo la idea de sugerir que puede haber formas de superar los obstáculos que encuentren en su vida y que creemos entre todos una sociedad más inclusiva no es sencillo pero estamos dispuestos a hacerlo y para ello trabajamos con gente de muchos lugares del mundo intentando buscar este camino no es sencillo no basta con la ley pero estamos en ello y esperamos contar también a través de seminarios como este con más relaciones que nos permitan más conocimiento y más ideas alrededor de cómo hacer realidad en la vida de muchas personas esta capacidad jurídica proclamada Gracias José María enseguida vamos al siguiente ponente Josep Pifarré es tu turno Buenas tardes a todas y todos o sea yo hablar después de juristas de magistradas de filósofos pues es algo que es complicado y entonces ya saben que los médicos somos un poco más tochos y muchas veces requerimos soporte de algunas diapos de todas maneras no me pasaré de tiempo y si ven que me pase ya veré a Begoña que saca la cámara Bueno mi nombre es Josep Pifarré soy director médico como ha dicho ella de San Juan de Dios Terras de Lleida y entonces hablaré digamos desde la repercusión jurídica en la práctica asistencial también desde una visión asistencial como psiquiatra y también desde una visión pues ética también como profesor de bioética de la facultad de medicina de la universidad de Lleida este tema es un tema importante y es un tema que yo creo que pasará como muchos otros ¿no? o sea ¿por qué ahora fumamos menos que fumábamos hace unos años? ¿por qué ahora si una persona no fuma nadie en un centro interior? bueno pues que en un momento hubo una ley realmente que lo que hizo precisamente pues es regular algunas cosas entonces ahora este momento puede ser una oportunidad realmente para generar también cambios en el que sería el sistema sanitario decía Diego Gracia por eso que conocido bioticista de la Universidad Complutense de Madrid ahora jubilado que la medicina ha cambiado más en estos últimos 25 años eso lo decía ya hace unos que en 25 los siglos y esto es cierto y entonces aquí hay una cierta aceleración de muchas cosas que no voy a comentar pero sí que hay un tema muy importante en todo esto que es un paso de una medicina basada en la beneficencia a una medicina basada en la autonomía pero claro este paso lo hemos hecho en psiquiatría realmente en psiquiatría estamos en modelos basados en la autonomía o todavía estamos en modelos entre comillas podríamos decir basados en la beneficencia o paternalistas esto es una pregunta que saco para el debate y un poquito pues que yo creo que es muy importante entonces yo creo que durante estos últimos 30-40 años estos años que decía Diego Gracia en psiquiatría hemos pasado pues por tres modelos primero un modelo biomédico a partir de los psicofármacos de la aparición de fármacos eficaces y entonces en este modelo un poquito pues un modelo como el resto de la medicina lo importante es hacer un buen diagnóstico lo importante es hacer un buen tratamiento el paciente es un sujeto paciente es aquel que recibe la acción y entonces los profesionales somos aquellos que pues que decimos lo que hay que hacer un modelo claramente paternalista este modelo se amplió hace unos poquitos años hace unos años 70-80 del siglo pasado digamos ampliando un poco la mirada o sea ya no es solo importante el tratamiento farmacológico sino que es muy importante también pues hacer un buen abordaje psicológico social y también de las necesidades espirituales de las personas ¿no? una figura digamos una visión digamos más amplia pero con esto hay suficiente como decía Ortega y Gasset yo soy yo y mis circunstancias ¿no? o sea mi modelo o sea yo y las circunstancias el modelo biopsico-social pero claro en este modelo todavía es un modelo cojo ¿no? porque claro ¿no? tenemos los profesionales de la salud que vemos a la persona atendida al paciente y entonces si hacemos ¿no? si esto fuera una linterna veríamos una imagen de sombra aquí la familia que ve otro la sociedad pero claro y la persona atendida y la persona que sufre la enfermedad no tiene nada que decir no es precisamente digamos la persona que tiene que ser agente fijémonos que con los modelos clásicos el modelo biomédico y el modelo biopsicosocial por mucho que digamos que es un modelo centrado en el paciente realmente quizás sea centrado en el paciente pero entendiendo el paciente como una figura pasiva no como una figura digamos que tenga derechos y deberes ¿no? esto es un poquito el modelo clásico hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tendrían que ir las leyes y hacia dónde van digamos apuntan pues hacia modelos más basados en la autonomía ¿no? la autonomía es algo reciente en la práctica de la medicina todavía más en el ámbito de la salud mental pero bueno todavía hablamos de pacientes ¿no? que es un sujeto paciente aquel que recibe la acción que es el sujeto agente aquel que la da todavía ¿no? hemos de avanzar un poquito más en el cambio en un cambio de la relación profesional persona atendida con nuevos modelos de comunicación también es muy importante el ámbito comunicativo entre profesionales personas atendidas y familias y también con modelos de decisiones compartidas ¿no? en el cual pues todos participemos demos nuestra opinión y al final intentemos llegar a un consenso sobre aquello pues que es mejor o que es óptimo digamos hacer en cada caso particular ¿no? un modelo basado en decisiones compartidas ¿no? pero claro el gran punto y el gran debate desde el punto de vista pues podríamos decir bioético sería el debate entre beneficencia y autonomía ¿no? porque claro podremos decir en todos los momentos una persona con un trastorno mental con un problema de salud mental es completamente autónomo pero también lo podemos hacer al revés ¿no? tenemos que incapacitar a una persona porque en algún momento no lo sea teniendo en cuenta que en la mayoría del resto de su vida quizás sí que lo sea entonces claro aquí es un debate pues que es importante la autonomía implica la competencia pero también implicará dos cosas que son importantes la voluntariedad no tener coacciones y después estar bien informado ¿no? entonces aquí modelos más basados en la autonomía implican mayor información y también implican ¿no? un poquito la ausencia de coacciones ¿no? y entonces yo creo que aquí también es importante esto ¿no? que la competencia en una persona con un problema de salud sea mental o no sea mental tampoco hay diferencias en esto dependrá de tres cosas dependrá de la patología también dependrá pues del ¿no? pues del momento de la enfermedad y también del tipo de decisión entonces aquí yo siempre recuerdo pues el doctor Pep Ramos en una charla que hace años le oí pues que él diferenciaba claro es que hay casos que son muy fáciles hay pacientes que en un momento son plenamente no competentes entonces los hemos de proteger pero claro en otros momentos pueden ser plenamente competentes y entonces claro no los hemos de proteger ¿no? poquito y también hablando del doctor Ramos recomiendo mucho su libro de ética y salud mental que tiene publicado hace un par de años y que realmente pues habla de estos y otros temas de una manera muy sencilla pero realmente muy profunda ¿no? es un libro pues muy interesante que se puede conseguir en cualquier en cualquier librería presencial online y también veamos esto ¿no? o sea por ejemplo un paciente con un trastorno bipolar claro no es lo mismo en una fase maníaca en el momento pues que ingresa digamos que este mismo paciente en una fase de eutimia cuando esté quizá dos meses más tarde o dos meses antes entonces ¿no? entonces claro tenemos que hacer ¿cómo lo podemos digamos proteger en la fase maníaca pero en cambio ¿cómo podemos digamos favorecer su autonomía en una persona que es plenamente competente en su fase de eutimia ¿no? teniendo en cuenta que muchas veces pues la incapacidad o la modificación de la capacidad en cambio es un proceso permanente ¿no? este es un debate pues que no es banal sobre todo en poblaciones como son las personas con problemas de salud mental que pueden variar mucho en función del momento y también de la patología ¿no? otro punto importante en psiquiatría es el efecto quita y quita un paciente con un diagnóstico de esquizofrenia será muy diferente de otro paciente con el mismo diagnóstico de esquizofrenia o sea un nombre una enfermedad que es la esquizofrenia desde el punto de vista de la competencia pues puede ser totalmente distinto ¿no? de manera de que el diagnóstico nos indica muchas cosas pero por otra parte el diagnóstico a veces también pues puede ser una carga que también hay que tener en cuenta y matizar y también después otro punto que yo creo que es importante otra fase del profesor Diego Gracia pues que comentaba que comentaba pues esto esto mismo la madurez de una persona sea esta mayor o menor de edad debe medirse por sus capacidades formales de juzgar y valorar las situaciones no por el contenido de los valores que asuma o maneja el error clásico ha sido considerar inmaduro incapaz a todo el que tenía un sistema de valores distinto del nuestro cuidado también en valorar capacidad en personas con sistemas de valores distintas o con prioridades distintas una persona que piense distinto digamos pues no ha de tener digamos un problema de competencia muchas veces sino que sea un problema puramente de pensar diferente y esto pues también es algo que nos ha de hacer pensar otro punto muy importante quizás sería el contrario por una parte decimos hemos de fomentar digamos pues la competencia hemos de proteger a los pacientes quizás con una competencia disminuida al menos en los momentos en que esté disminuida quizás no en los demás pero también incluso en pacientes competentes no nos hemos de olvidar de la vulnerabilidad ¿no? y no solo en pacientes con problemas de salud mental cualquier persona en una situación aguda en una situación pues muchas veces esa vulnerabilidad biológica psicológica social espiritual que pueda tener secundaria a su enfermedad o a todo lo que está ya al lado de la enfermedad pues también pues puede digamos si no lo consideramos pues quizás también pues estemos haciendo una visión parcial del tema ¿no? y después ya para acabar pues un poquito pues generar un modelo de cambio ¿no? un modelo paternalista de todo por el paciente pero sin el paciente digamos a un modelo más basado en la autonomía de todo con el paciente que ya no es sujeto paciente sino esa gente valorando su competencia en cada momento y para cada decisión y su vulnerabilidad muy importante este punto ¿no? y ya para acabar pues estos puntos ¿no? que es un poquito lo que he intentado decir ¿no? es necesario cambiar de modelos paternal ¿no? de olvidar los modelos paternalistas en salud mental y pasar a modelos basados en la autonomía esto es un cambio digamos que hemos de hacer los profesionales digamos sí que el ámbito jurídico nos puede y nos ha de ayudar una visión integral importantísimo valorar la competencia en estos tres casos que he comentado según la patología en cada momento y para cada decisión un punto importante la autonomía implica responsabilidad y eso es importante también modelos más basados en la autonomía implican responsabilidad tener en cuenta la vulnerabilidad y también pues dar a cada uno según sus necesidades ¿no? y un poquito cosas que también se lo comento a los estudiantes ¿no? cuando digo mira cuando hagáis de médicos ¿no? de psicólogos también dando clases en psicología pues muchas veces lo que hemos de hacer los profesionales es esto ¿no? es hablar menos y escuchar más a las personas que entendemos precisamente para entender digamos su biografía su saber biográfico y entonces a partir de aquí pues entender comprender y poder colaborar ¿no? y también pues como decía Bernard Gruber que también pues qué es lo que hemos de hacer los profesionales muchas veces curar pues curamos poco no solo los psiquiatras sino en general los médicos aliviar es lo que hemos de hacer y sobre todo hemos de consolar acompañar y confortar siempre ¿no? y entonces ¿no? bienvenidas sean digamos aperturas legales que realmente pues nos hagan avanzar en todo este ámbito pues muchas gracias gracias Josep vamos ahora a la última ponente Beatriz Tarancón hola buenas tardes a todos los participantes de este webinar muchas gracias a San Joa de Teu por invitarme bueno yo realmente he sido invitada gracias a que colaboro con la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación activamente Cantaluña Asociación está formada por personas en primera persona y eso es lo que pretendemos pretendemos fomentar bien voy a empezar a bueno a hacer referencia a mi experiencia que es lo que se me ha solicitado como persona que ha sido diagnosticada y bueno que desde mucha desde una edad temprana ha tenido problemas de salud mental y como eso ahora como se digamos se considera a los efectos de reconocimiento de la capacidad jurídica universal quiero ser muy breve porque creo que es más importante las preguntas de las personas participantes pero sobre todo quiero hacer referencia a dos conceptos que son los propios de y que aún están vigentes en nuestro antiguo paradigma que son el concepto de riesgo y de protección de hecho el psiquiatra que acabo de intervenir ha hecho referencia a uno de los principios de bioética como puede ser también el de maleficiencia donde está implícito el concepto de riesgo digo esto porque la convención establece que es un principio general de la misma el respeto por la diferencia y aceptación de personas que tienen o pueden tener un problema de salud mental y forma parte de la diversidad y condición humana hablo de condición porque no es tanto como un estado sino como una condición que varía en el tiempo y no puede según el comité de derechos de personas con discapacidad no puede ser definida en función de la capacidad de la persona sino que es una condición que determina que tenga pues uno determinado de los comportamientos pensamientos e ideas bien en este sentido tradicionalmente se ha eliminado la capacidad de decidir de las personas y ejercer esas decisiones por concepto de riesgo para sí y para el resto de las personas y el correlato de ese concepto de riesgo ha sido el de la protección y medidas de protección como la tutela las curatelas o los guardadores de hecho bien yo me pregunto si todas las personas que se les multa o se les retira puntos del carnet por inflaciones de velocidad en una autopista con el riesgo efectivo porque es una conducta real de riesgo para su vida y para terceras personas que a veces se materializa también en función de este criterio deberían de ser consideradas enfermas mentales esto es un hecho porque generalmente el diagnóstico en salud mental es lo que ha definido la discapacidad y muchas veces no podemos ver desde los que hemos sufrido una experiencia de sufrimiento psíquico y no podemos a veces transmitir o hacer que los demás comprendan el resto de la sociedad comprenda que a veces somos víctimas de toda una estructura social que nos ha discapacitado porque la sociedad subyace en valores que muchas veces generan una desigualdad entre las personas hay relaciones de poder de interdependencia y muchas veces quien pagamos el pato somos los que tenemos el diagnóstico si entramos ya a hablar de la capacidad jurídica universal la convención que ratificó España y la doctrina interpretativa del comité por protocolo facultativo ratificada por España deja muy claro que los apoyos son voluntarios es decir que incluso en el punto 29 G indica la observación general 1 de 2014 que la persona tiene derecho a rechazar el apoyo y poner fin a la relación de apoyo cambiarla en cualquier momento además establece claramente que todas las formas de apoyo han de estar basadas en su voluntad y no lo que se suponga que es su interés superior objetivo digo esto porque la reforma que se ha aprobado en junio pues tiene muy buenas intuiciones en su preámbulo pero realmente en la reforma española quiere hacer constar que aún sigue vigente el paradigma tradicional cuando por ejemplo se habla de curatela porque el concepto de curatela que procede del derecho romano no es más que un complemento de la capacidad cuando se establece la figura de un guardador que ya en una reforma de 2015 en el artículo en un artículo del código civil que fue el 303 se estableció la posibilidad que la guarda de hecho tuviese facultades tutelares establecidas judicialmente y esto se confirma en esta reforma quiere decir que el guardador de hecho de hecho puede pedir solicitud y autorización judicial replicando el mismo modelo que ya teníamos sin ningún límite para ejercer de alguna manera como un tutor otra cosa que tampoco hemos estado de acuerdo y presentamos un documento que yo creo que se ha podido se ha promocionado y se ha podido ver en internet presentamos unas enmiendas y es que este texto se queda corto porque por ejemplo la observación general 1 del comité en el 2014 establece claramente que el apoyo no puede utilizarse como justificación para limitar otros derechos fundamentales es decir por ejemplo el derecho a otorgar consentimiento a un tratamiento médico y resulta que sigue en vigor la ley de autonomía del paciente que permite que por razón de trastorno psíquico pues se decida el tratamiento por parte de un médico sin el consentimiento de la persona o como ha dicho la magistrada los internamientos involuntarios que bueno por razón de rango de la ley pues limita un derecho fundamental entiendo que no se haya incorporado en esta reforma espero que en un futuro pues se llegue a incorporar porque el comité y la convención son claras a este respecto por último también quería hacer referencia a que para hacer un cambio de paradigma real el estado español tiene que tener muy en cuenta que se van a necesitar recursos financieros importantes de hecho la observación general 1 en el punto 29 que indica que a fin de cumplir con esta el artículo 12 párrafo 3 de la de la convención es necesario que las personas con discapacidad puedan obtener ese apoyo a un costo simbólico o gratuitamente y además que la falta de recursos financieros no sea un obstáculo para acceder al apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica también lo indica la observación general número 7 del año 2018 de la de la participación de las personas con discapacidad a través de las organizaciones que la representan cuando habla de que el alcance del artículo 4 párrafo 3 de la convención dice claramente que han de ser incluidas las personas con discapacidad en la sociedad para participación plena y efectiva y ello comprende alentarles y proporcionarles el apoyo adecuado bien también quería indicar para finalizar que no me quiero extener y es que el modelo de asistencia sanitaria tiene que adecuarse a este nuevo paradigma porque estamos hablando de un marco jurídico que está todavía muy indiciario no se ha llegado a completar de acuerdo con las observaciones del comité como ya he dicho en este sentido quiero mencionar a Tina Minkovic como ha dicho Josef María Solé que ha escrito una amplia bibliografía al respecto el modelo de asistencial en salud mental todavía es un modelo muy biomédico esto quizás en algunos casos por algunas comunidades autónomas por la falta de recursos también en otro tipo de profesionales pero ojalá llegue un momento en el que en la toma de decisiones no se parta de un diagnóstico sino de las condiciones que ha habido esa persona para tener un sufrimiento o un trauma se incorporen otras figuras como los agentes de apoyo mutuo se refuerce a profesionales como trabajadores sociales como psicólogos muchos más profesionales que seguramente tengan una eficacia a largo plazo en el tratamiento de nuestro mucho mayor porque muchas veces los fármacos o sea los fármacos no curan simplemente lo que hacen es mitigar los síntomas pero dentro del sufrimiento subyace una razón de ser y no puede ser que la sociedad en esa razón de ser la quiera ocultar quiera que tú no des problemas porque eres un problema como ha dicho Begoña y realmente el problema es de toda la sociedad porque es un problema social quiero hacer hincapié que las enfermedades mentales son problemas sociales que afectan a toda la sociedad solo que solamente determinadas personas entran a decidir ser atendidas en los sistemas sanitarios de salud mental espero que en un futuro cambie algo esto y quiero decir que las personas las organizaciones de personas en primera persona estamos haciendo una labor muy importante para que esta situación cambie y nos encantaría que los sanitarios y los profesionales esos que decimos los otros frente a los usuarios nos acompañasen en este proceso y seguramente a largo plazo sería beneficioso para todos y nada más solo quería decir que que bueno que espero que que yo confío que la recuperación es algo real y que seguramente si vamos por esta senda muchas personas tengan estas posibilidades y bueno dejo ya solamente las preguntas de las personas que quieran que decidan hacer alguna muchas gracias Beatriz por la amabilidad y la generosidad en el tiempo porque eras la última y has sido súper amable sabiendo ceñir para que hubiera tiempo para el debate a ver me van pasando preguntas y os digo a todos a todos pero un poquito cada uno porque quiero que atendamos muchas preguntas de Francisco Martínez Zambrano ¿se podrá aplicar la nueva ley antes de que se presente la revisión del Código Civil Catalán? Entiendo que quienes más sabrán serán las dos juristas que son María Ángels y Silvia ¿os doy la palabra y contestáis brevemente? A ver hay una parte del Código Civil Español que sí que también nos afecta que es relacionado con precisamente la incapacitación pero los modelos de apoyos que se han previsto vamos a tener que esperar a que la reforma del Código Catalán prevea los propios de territorio Yo puedo añadir que existe un texto que ha pasado por el proceso de participación pública que es necesario en cualquier reforma legislativa que este este trámite ya está hecho y veo que la persona que dirigió la elaboración de este documento de bases de reforma del Código Civil de Cataluña hoy es secretario de gobierno tiene un rango más alto y también que el nuevo gobierno de Cataluña ha explicitado en su pacto de gobierno esta reforma por tanto a mí me gustaría que fuera rápida el planteamiento con lagunas porque no contempla cuestiones relativas a intervenciones involuntarias en salud mental por ejemplo y esta es una limitación clara pero que puede tener una perspectiva que lo sitúe entre las legislaciones que van a generar cambios reales que pueden poner a todo el sistema en juego buscando la forma de respetar esta capacidad jurídica en todas las situaciones y no será fácil porque las leyes solas no avanzan necesitan consenso social necesitan luego agentes que superen barreras y que lo hagan de una forma determinada y si todos los agentes que van a intervenir están formados en el viejo paradigma y ir hacia el nuevo no será nada fácil Otra pregunta tiene que ver precisamente con la figura de las curatelas y dice exactamente las tutelas y las curatelas de si tanto la convención Tina-Minkovic están diciendo hay que abolirlas y suprimir curatelas y tutelas si además se emplea la palabra curatela en la nueva reforma ¿hasta qué punto se quiere realmente abolir o lo que se quiere es resignificar pero porque no queremos desprendernos del todo de aquello un poco aquí los juristas tienen algo que decir también A cualquiera que le digas que un tenedor sirve para limpiarte los dientes dirás no, no es que hoy los tenedores tienen forma de cepillo no funciona pues con la curatela va a pasar igual es una herramienta que se ha utilizado para condicionar la vida de las personas para condicionar decisiones y va a ser muy difícil que generalmente se acepte que es un instrumento de apoyo donde hay que acompañar a la persona en la medida que te pida este apoyo y para gestionar su universo de voluntades y preferencias no será nada fácil y creo que es uno de los errores de la reforma tenemos a Silvia ahora así conectada Silvia quieres añadir sí bueno es que solamente se podrá atender a las voluntarias y preferencias siempre que haya medios para poderlo hacer y esos medios son recursos y esos medios son lo que decía antes mayores pisos esos medios son más plazas plazas residenciales sino la gestión de ocular se cuelga se cuelga Silvia lo dejamos sigo con otras preguntas esta iba para Pep Solé preguntaban precisamente que qué consecuencias a nivel práctico y legal va a tener la nueva ley para las personas que están tuteladas actualmente por entidades tutelares como la que tú eres director cómo va a poder aterrizar a las entidades tutelares teniendo en cuenta los recursos disponibles que no permiten un acompañamiento individualizado en su proceso vital aquí ha salido mucho el tema de los recursos evidentemente económicos pero también las personas que atienden una cuestión sobre el tema de recursos porque es muy habitual en el mundo social en el sanitario también de quejarnos de que no tenemos recursos yo creo que recursos sin ideas servirá de muy poco yo era al bañil antes del accidente hoy utilizo silla de ruedas si a los que estamos en este seminario por la formación que veo que tenemos os doy la mejor hormigonera los mejores tochos el mejor cemento y os doy los planos de una casa no sé qué me haréis por muchos recursos que os dé hacen falta ideas también y las ideas hoy no las tenemos todavía bien orientadas buena parte de los recursos que sí que tenemos piensan desde otra óptica y antes se ha referido a todo esto solo esto porque creo que solo añadiendo recursos hacemos poco vamos a intentar ideas más recursos no solo recursos y en segundo lugar sobre qué va a pasar a ver la ley prevé unos tiempos realmente inasumibles para el sistema judicial español de revisión de las sentencias anteriores esto no va a pasar en tres años no se van a revisar todos los miles y miles de sentencias que hay habrá que iniciar procedimientos voluntarios por parte de las propias personas de quien esté a su alrededor para la revisión de los que ya requieran un mapa mejor un documento más ajustado para solucionar las dificultades que tengan delante e intentar que los juzgados respondan como dice la ley en un año a la petición de revisión de los procedimientos antiguos ¿cuál es mi sugerencia? directamente empezar a trabajar tengas el papel que tengas trabaja desde la nueva ley trabaja reconociendo capacidad trabaja llegando a acuerdos con la persona sobre cómo quiere que se le ayude y siendo capaz eso sí de gestionar este nuevo universo que antes se ha hecho referencia de responsabilidades y riesgos hoy la ley sigue depositando en el que ejerce esta función de tutor funciones de guarda funciones de protección y lo que hay que hacer es cambiarlo radicalmente si no es muy difícil que alguien que se sienta responsable de una decisión que toma otro la acepte si contempla que le va a suponer problemas y hace falta cambiar esto yo lo veo clarísimo pero en nuestro caso vamos a empezar a trabajar y estamos ya trabajando sin tener en cuenta las sentencias en la inmensa mayoría de situaciones avanzando hacia una luz que está muy lejana todavía la del pleno reconocimiento de la capacidad jurídica pero que creemos que se puede llegar hay una pregunta para todos los ponentes y otra en las más pública para Beatriz si no os importa formulo la de Beatriz de para Beatriz de Valentina Tobal hola a todos para Beatriz cuáles son hoy las principales preocupaciones de las organizaciones en primera persona respecto al ejercicio de la capacidad jurídica es decir en qué están enfocadas hoy respecto a este tema bueno muy buena pregunta porque evidentemente bueno existe como varios ámbitos bueno yo el que conozco más cercano es el de activa men y algunas dos más y el va a buena salud mental en Asturias y la federación en primera persona Andalucía fundamentalmente uno de los digamos de los sitios más importantes un enfoque muy importante es reconocer el papel de voz que tienen las personas en primera persona por sí mismas en relación con las personas que están representando porque muchas veces ocurre que a quien nos está hablando por nosotros hablo de enfermedades mentales o discapacidad psicosocial como se desee son familiares son pues bueno muchos profesionales y es importante de acuerdo con el marco de la convención reclamar esta función primorial de representación de nosotros mismos por nosotros mismos el nada sin nosotros pero sin nosotros por otro lado es muy importante incidir en la modificación del cambio normativo de generar una lucha para modificar este cambio para llegar a consolidar una adaptación real del marco jurídico interno español a la convención y cuando digo convención pues ya he comentado que son también las observaciones generales que ya están digamos forman parte de nuestro ordenamiento como ha dicho la magistrada de acuerdo con el artículo 10 de la constitución también estamos luchando una parte muy importante contra el estigma porque el estigma es precisamente lo que replica el viejo paradigma de riesgo y protección es decir aún hay un gran corriente de opinión en la sociedad también incentivado por los medios de comunicación donde la enfermedad mental es vista todavía como algo desconfiable o una persona que la afecta y tanto en materia de por ejemplo los sucesos en que pueden aparecer en los medios de comunicación como en el ámbito laboral estamos luchando también en materia de prevención de riesgos laborales que existe un gran camino por recorrer en las empresas que les resulta complicado entender cómo adaptar los puestos de trabajo a las personas que tienen algún tipo de dificultad o necesidad entonces existen muchas cosas en las que podemos cambiar el entorno y esto creo que va a mejorar espero si se nos escucha y se nos da un foro hemos luchado desde activamente de alguna manera a veces para entrar dentro del CERMI lo que pasa que es complicado porque ahora mismo no cuentan con nosotros entonces bueno es muy difícil hacer un ejercicio de lobby pero estamos intentando también ir por ahí para de alguna manera ser oídos y estar al tanto de todos los proyectos y proposiciones de ley que pueda haber de modificaciones normativas y bueno pues eso es lo que yo conozco de cerca muchas gracias Beatriz estamos ya en tiempo hay 30 voy a pediros que seáis muy escuetos hay una pregunta que me parece pertinente hacerla era para todos pero no hay tiempo si la dirijo directamente a María Ángel en tanto que jurista y a Josep en tanto que psiquiatra que está en un hospital ¿cómo contestaríais a esta pregunta? ¿podría contemplarse ahora que una persona que sea ingresada en contra de su voluntad designe una figura de apoyo durante el ingreso que vele por sus derechos teniendo en cuenta que nunca se informa a la gente de que tiene derecho a un abogado y que nadie le defiende en una hospitalización ¿podría ser? Oye yo le animaría a hacer un documento de voluntades anticipadas en un momento en que no está ingresado y expresamente a llevar eso delante de su médico de referencia para que lo entre en la historia crítica para que llegado el momento se pudiera tener en cuenta aunque la práctica es que bueno hay poca práctica del uso de este documento en salud mental y bueno quizá tenga que hacer pedagogía o hablarlo en profundidad con su psiquiatra de referencia sería mi así muy rápida María Ángeles yo de todas maneras sí te comento que a pesar de gente que hay caso algún caso de documentos de voluntades anticipadas pero con el 763 de la ley de enjuiciamiento en vigor es posible que ese documento luego no se cumpla yo creo que evidentemente si tú pides que no se te ingresen voluntariamente eso no se va a cumplir pero si tú pides lo que tú pides que pase durante ese ingreso es lo que se pueda llegar a tener en cuenta ¿quieres añadir algo Josep? no no totalmente de acuerdo con lo que decía María Ángeles de hecho sería la manera pero esto hay que promoverlo o sea es muy importante digamos en una situación digamos de paz entonces avanzar en caso de que hubiera descompensación como yo quisiera esto pero también hacerlo con los profesionales porque eso también es muy educativo para nosotros ¿no? el trabajar digamos esto entonces esto es un nuevo paradigma en el paradigma del nuevo modelo de decisiones compartidas es hacia donde tenemos que ir muy bien yo quisiera decir una cosa ahora que estoy conectada que de hecho el tribunal constitucional ya en el año 2016 hablaba del turno de oficio para los ingresos psiquiátricos lo que eso nunca se ha puesto en marcha ni por parte del consejo ni por parte aquí del tribunal superior de justicia pero la asistencia letrada la entienden como preceptiva como dentro de un derecho de privación de libertad muy bien Silvia no te retires os pido de cada uno de vosotros un tweet es decir nada de resumen de tu aportación para ir cerrando el webinar pues sin medios sin formación y sin servicios no habrá reforma gracias Beatriz pues simplemente buenas intenciones con la reforma que se ha aprobado pero queda mucho por hacer porque estamos empezando gracias Josep Pifarré pues hemos de enterrar el modelo paternalista y a pasar a modelos de decisiones compartidas las leyes nos han de ayudar pero el cambio no es solo la ley María Ángels bueno en esta línea yo diría que tenemos mucho que aprender de las reformas de lo que han hecho en otros países pero que la ley no es suficiente y Pep Solé si no es un tuit es un hilo en el modelo social de derechos humanos todos somos entorno y no se puede ser entorno neutro o somos facilitadores de los derechos o somos barrera desde esta actitud es desde la que hay que afrontar los cambios intentando ser facilitador de derechos y no barrera muy bien muchas gracias por mi parte simplemente recordar que una sociedad decente ya no es siquiera aquella que va por la justicia sino a combatir las injusticias y esta es una histórica y sistemática y nos tenemos que poner altos de moral y una manera de hacerlo es pues como hemos hecho aquí pensar juntos y ahora coordinarnos juntos para que de poco a poco esto se haya pasado a las anales de la historia y digamos eso hacíamos antes pero ya ya no lo hacemos sin más daros gracias las gracias a todos los ponentes por supuesto a los organizadores por contar con nosotros un placer la conversación y por supuestísimo a los que hacéis posible con vuestra audiencia y vuestra participación en el chat habernos acompañado buenas tardes a todos y allá donde estéis en Latinoamérica también buenos días buenas noches o buenas tardes según como estéis gracias a todos gracias